Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En más del saldo de esta jornada, decenas de manifestantes, porque también los hubo, intentaron llegar a la zona centro de Toluca, pero se toparon con un gran cerco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, en el cruce de Isidro Favela y Paseo Toyocan, al intentar pasar integrantes de la Coordinadora Nacional del Sindicato Mexicano de Electricistas y ex braceros, estudiantes también, y de otras organizaciones sociales, tuvieron roces con elementos policíacos, se intercambiaron piedras y otros objetos. Sin embargo, no pudieron avanzar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.